bueno aquí mostramos un camino uno de los caminos que se va al rosario de youka hemos tomado un camino no tan largo ni tan corto pero es un buen camino porque no transitan muchos carros y en verdad la pista está bien asfaltada como pueden ver en el camino nos encontramos ahorita por medio de casi sacra en la pista el desvío que va para la derecha de ahí hemos tomado un camino largo el camino recto hasta volver a doblar a la izquierda un camino recto hasta volver a la izquierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno. Bueno, ya estamos acá ahorita a la salida, ya saliendo. Y se ve en el lugar que por ese lugar corre bastante viento. En verdad no te deja pedalear muy bien, pero hay que darle nada más. En verdad el camino es bonito porque es aire libre, pero el aire te contradice porque no te deja manejar bien la bicicleta. Pero en verdad el paisaje es bien bonito, un aire es tremendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.